Como siempre, Acefa acompañando a la familia también, en este caso agasajando a los niños en su día. Sí, es así. Hoy estamos festejando acá en nuestros predios. El jueves lo hicimos en la Escuela Especial Número 1, debido a que, como ustedes sabrán, el sábado pasado se suspendió por el tiempo, ¿no es cierto? No pudimos festejar. Y como hace seis años, más o menos, o siete, que hacemos este tipo de agasajos para los niños de la Escuela Especial Número 1, del barrio Kennedy, no queríamos pasar por alto, entonces fuimos y les festejamos la escuela. Porque hoy, el día de ellos, los maestros no podían venir y me dijeron que no iban a estar. Entonces, nos fuimos y les festejamos allá, salió todo muy lindo, llevamos todo completo, con payasos, con los peloteros, igual que acá hoy. Así que salió muy lindo, los chicos muy felices, la directora y todo, encantados de lo que pasó. Y además son muchos chicos de toda la familia de Acefa que sigue creciendo y cada vez son más, ¿no? Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios estamos creciendo día a día acá como institución. Y siempre, todos los años, como bien dijo el presidente Tito, agasajamos a los chicos todos los años del Día del Niño, conjuntamente con los chicos de la Escuela Especial Número 1, ¿no es cierto? Que, vuelvo a repetir, hicimos el jueves pasado a la tarde. Y hoy sí vamos a agasajar acá a todos los hijos de los socios y todos los chicos de los vecinos acá de la instalación. Y además me contaba, Tito, que van a estar entregando regalos también para todos los chicos, facturas y chocolate. Así es, ahí tenemos todo preparado, me gustaría que ustedes le hagan un paneo de las cosas que vamos a entregar. Y también estamos pensando con la comisión directiva para el otro año invitar a la escuela, que acá hay dos escuelas en la zona. Y para ir ampliándonos, ¿no es cierto?, a esos chicos también que quieren divertirse en su día tan especial y nosotros ya hemos hablado. Y seguramente el otro año estaremos invitando a las nuevas escuelas que están acá en la zona para compartir el Día del Niño. Más allá de todo lo que es el festejo del Día del Niño, ¿cómo están en cuanto a las obras que vienen llevando adelante, lo que es el salón de usos múltiples también, las torres de iluminación y todo lo que puede ser alguna que otra obra nueva? Bueno, como vos verás, siempre estamos haciendo algo, ¿no es cierto? En este caso paramos un poco en esta semana por el tema del Día del Niño, pero no paramos en cuanto a ahora, siempre estamos pensando, ahora tenemos una propuesta de comprar una hectárea acá enfrente, así que hoy tenemos una reunión con la gente para ver qué decidimos y nosotros estamos muy embalados, ya hicimos una reunión el miércoles con los delegados ya y resulta ser que estamos todos embalados para comprar esa hectárea, o sea, nos estamos queriendo ampliar, queremos agrandar más de lo que estamos, así que esa es la meta de Acefa. Otro de los pasos, un desafío grande que tenemos, ¿no es cierto?, porque va a ser una plata importante y bueno, estamos estudiando cómo vamos a pagar el predio. Imagino que también un poco la familia, la gran familia de Acefa, está agradecida de tener todos los servicios, de contar también con la contención para los chicos en este caso. Sí, por supuesto, están todos invitados, aparte, como lo verás vos acá en este momento, hay mucha gente, mucha familia completa que vienen acá a pasar la tarde también con los chicos, familias completas, ¿no es cierto? y no, agradecido a todos, a todos los socios que están apoyando día a día al crecimiento de esta institución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!